Hola a todos, bien, voy a comenzar un trabajo que va a tener bastante tarea, pero es bastante importante. Tengo un cuadro de planta, o un cuadro secundario como se le quiera llamar, o una caja de distribución, en el que hay una serie de térmicos, son unipolares, con su diferencial, entonces lo que quiero poner es térmicos bipolares para que cada línea se pueda cortar tanto de fase como neutro, y además de otra serie de térmicos y otro tipo de instalaciones que hay en la parte de abajo. Quitamos lo que es la tapa, y también vamos a quitarle el protector este que tiene para todo el cableado. El problema que tenemos en este cuadro es que en su día, con la normativa que había en ese momento, pues se hizo de una forma, poniéndole lo que son térmicos unipolares. Hoy la normativa ha cambiado y dice que tiene que ser de corte omnicolar, es decir, que corte fase y neutro. Aquí, como podemos ver, entra las tres fases, reparte por la parte superior a los térmicos, tenemos la salida por abajo y luego los neutros son comunes. En caso de que hay una avería, tenemos bastante problema para localizarla, si es una derivación, porque nos salta el diferencial y no podemos localizarlo. Si se puede hacer, bastante fácil, si es con fase, pero si es en neutro, es cuando se complica. Bien, pues esto se le ha ido añadiendo algún térmico a mayores al cuadro, por lo que se ha quedado bastante pequeño. Como vemos, es de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y otros 12 aquí, 24. Y ahora lo que voy a hacer es poner uno nuevo, en el que lo tengo ya aquí más o menos preparado. La placa o la tapa es metálica. Es ya un modelo de 42 elementos y entonces lo he calculado dimensionando para poner lo que son los térmicos bipolares, el diferencial, el corte. Y este cuadro o caja de distribución, yo le llamo cuadro de planta porque hay varias plantas y una en la que yo estoy trabajando es ahora esta. Entonces le llamo cuadro de planta, pero vamos que también se puede llamar caja de distribución. Y como vemos, pues tiene aquí los raíles para los térmicos, las bornas de tierra. Es bastante bueno en el sentido de poder trabajar con él. Si le quitamos la parte esta de abajo, por aquí entrarían todos los tubos, al igual que la parte superior. Y hasta incluso viene provisto de un pequeño nivel para ponerlo nivelado y que luego nadie diga que se le había olvidado el nivel en casa. Una bolsita de tornillos, etcétera, y ya nos ponemos en marcha para cambiarlo por este que se ha quedado demasiado pequeño y además que le vamos a poner, como he dicho, con térmicos bipolares. Bueno, pues está listo el hueco ya para empezar a marcar. Decir que generalmente el cuadro se pone a una altura de 1,40 y 2 metros, entonces el 1,40 es esto y más o menos siempre queda a la altura de la vista, diríamos, lo que es el centro del cuadro. Y vamos a utilizar para que quede nivelado este pequeño nivel que el mismo proveedor nos ha, o sea, lo trae en la caja, más o menos, por ahí. Centramos también para lo que es el hueco que había para no salirlo y por aquí es por donde tenemos que marcar nosotros y encontrar lo que es el lugar. Bien, pues una vez marcado, esto es aproximado también porque luego la solapa de la tapa metálica va a ser más grande, pero simplemente para hacer mucho agujero y tener que estar arrematando, pues es una aproximación. Y luego también ya se nivela lo que es el lugar, en condiciones. Tenemos que tener cuidado si hay tubos por detrás, si hay alguna habitación, si no tenemos espacio para meter el cuadro. Todas estas cosas hay que mirarlas previamente, por si el fondo del cuadro que vamos a tener es superior al tarique. Tendremos que buscar otro modelo más fino, pero en este caso, pues yo tengo suficiente espacio, por lo que espero que no tenga ningún problema para poder colocarlo. Esto, de paciencia, se podía utilizar una radial, pero el polvo que iba a levantar aquí, seguro que alguna bronca me llevo, porque con una radial esto se pone todo perdido. Para cortar lo que es el yeso y con esto se hace en un momentito. Bueno, pues punteamos, diríamos, lo que es el yeso para hacerle saltar, por ejemplo así. Y lo que conseguimos es que no nos salte del lugar donde hemos marcado. Por eso lo de señalarlo previamente para que solamente caiga esto. Si nos enviamos a lo loco a dar golpes aquí, seguro que nos podemos cargar parte de la pared y luego hay que rematarlo otra vez. Bueno, pues he descubierto ya un poquillo más. Por ahí arriba van los dos tubos a la caja superior y estos cuatro, que son tubos forroplast de 29, van a la caja que está en la parte inferior y que habrá que sanear todos ellos. Estos tubos de 29, bueno, como ya es mucho lo que hay que picar, vamos a utilizar un poquito el martillo, porque si no, con la machota y el cincel cuesta un poquito más. Bueno, pues ya la caja está quitada, se hace bastante escombro y ponemos perdido lo que es todo el sitio donde se está trabajando. Ya la caja entra perfectamente y simplemente ponemos unos puntos de agarre para lo que es fijarla en condiciones. Primero le voy a poner un poco de mortero por los lados, para fijarla bien. Sobre todo en tres puntos que tiene y luego allá lo rellenaré. Con otro material, como puede ser el yeso. Pero primeramente, el guerrero que es todo cajeado, con este montero, que me permite trabajar. Y con el yeso no me daría tiempo a poder maniobrar con él. Una de las formas, como lo digo muchas veces, para uno, puede utilizar la que más me convenga. Es libre de afectar a uno, con lo que mejor esté habituado. Bien, pues esto es el montero y aquí ahora vamos a poner unos puntos de yeso, de yeso rápido, por lo que, como se suele decir, hay que espalgar un poquito, porque si no, se va pronto y no da tiempo a trabajarla. Porque tira, tira mucho. Y esto es una forma de rellenar un poquito, porque atrás está bien. Vamos a poner la caja con esto para que se desprimir este líneo. Lo más fuerte posible. Bueno, pues ahora ponemos la caja. y clima la presión y lo más pareja posible y a nivel como se dice tengo que ver una esquina aquí es el que va a dar vamos a marcar por aquí para encontrar lo que son los tubos más o menos de esta forma y que queden aquí lanchados y tenga la posibilidad de entrar por aquí para no pasarse y hacerlo lo más justo posible esto para que no entre la mezcla ahora van a tener que echarle y que quede un poquito rematado vamos a ver y bueno, pues esta parte de abajo ya está colocada y queda ya aprisionada con los clips estos laterales que tiene bueno, pues ya está claro lo que es estos tubos aquí con cimento, o sea, con yeso rápido yeso fuerte, vivo no 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 si la caja interior que va a tapar lo que es el mecanismo entra perfectamente en unos clips que tiene por los laterales no sea que se haya cerrado por algún motivo y tenemos que tener un poquito de cuidado como podemos ver esta está ya perfectamente metida nos falta hacer el cableado y esta es la puerta en la que también hacemos una prueba de que entra perfectamente y abrimos y ya tenemos lo que es un cuadro con la puerta metálica preparado para cablear solamente falta colocarle los tornillos de sujeción a la puerta una vez que esté cableado ya lo que es los diferenciales térmicos etc va a pasar sin mundo hay muchas letzten m exactamente 인낱 pero lo